Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Torta de 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el Valentino explotamos La camisa, Christian Dior, y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samanitano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tanto en la piel, si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Me busca de noche y de día no me llevo